¿Qué significa pay en español y inglés? ¿O cuál es el significado de pay en inglés y español? Bueno, ese es un verbo que hace parte de la lista de verbos irregulares en inglés. En presente simple se dice pay, en pasado simple se dice paid, y en participio pasado... Canal, sí, mi amor. Y en participio pasado también se dice paid. Paid, ¿listo? ¿Qué, mi amor? Espera, vamos a grabar, a ver aquí. Diles a ellos que dejen un like. Like. Eso, like. A ver, ¿cómo? Like. Eso, like. Bueno, entonces, chicos, si usted quiere aprender a hablar inglés, hacer el curso completo, gratis, en orden, y desde cero, descarguese esta aplicación, descarguese The Web Inglés en Casa. ¿The Web Inglés en Casa? Casa. Eso. De Web Inglés en Casa, en el primer comentario de este video, te dejo el enlace de descarga. ¿Para qué, profe? Para que hagas el curso completo, ¿listo? Curso completo y gratis. Bien. Vamos ahora a hacer un ejercicio para mejorar la habilidad oral en inglés, para mejorar la fluidez, pero es necesario que tú lo hagas en voz alta, ¿listo? Yo voy a hacer el botón rojo, el botón rojo, el botón rojo, y tú vas a hacer el botón verde, ¿listo? Necesito que tú lo hagas en voz alta, como te digo, para que mejores la fluidez. Entonces, yo soy el botón rojo y tú lees lo que está en el botón verde, ¿listo? My boy, my dear, my dear boy, is hungry. Are you hungry? My channel. Suscríbete ahora mismo y toca la campanita. Bueno, entonces, como les decía, el botoncito rojo es mío y tú eres el botón verde. Y, remember, if you go to the mall, you need to pay for what you buy. It's rich. Yeah, dear. For that reason, I paid for your toys with your mommy. Blue. Blue. Pele. Blue. Blue. Esta. Blue. Blue. Really? Blue. Blue. Green. Coge green. Oh, dear. That's a good payment. Perfecto. Recuerda, recuerda, en el primer comentario está la aplicación, y, además, les dejo una sorpresa. Say surprise. Surprise. ¿Listo? Les dejo una sorpresa para que mejoren su habilidad de escuchar en inglés también, ¿listo? Bueno, muchachos, vamos a intercambiar ahora los roles. Tú vas a hacer el botón rojo, o sea, que tú comienzas, y yo voy a hacer el botón verde, ¿listo? Recuerda que tienes que hacerlo en voz alta. Una recomendación, chicos, cuando, si ustedes tienen sus hijitos, que, como ustedes lo ven acá, estoy con mi pequeño, incluyanlos en lo que ustedes hacen, para que ellos aprendan. Yo le hablo a él en inglés todo el tiempo, y él ahí lo va adquiriendo. Sí, hello. Listo. Entonces, ahora tú eres el botón rojo, y yo voy a hacer el botón verde, ¿listo? Entonces, aquí vamos. Entonces, tú comienzas. Uno, dos, tres. Sí, papá, pero no tengo dinero todavía. ¿No ves que no puedo trabajar? Oh, sí, me encanta mis juegos, papá. I have paid for toys for my little brother. Yeah. Once mom told me that if I wanted to give a toy card to my brother, I had to pay her with a kiss. What is it green? Green. Green. Muy bien, ¿tú sabes qué significa esto en inglés? Haz click. Haz click ahí y aprendelo. En serio, haz click y aprende qué significa eso en inglés. Y si no, haz click por acá, allá. Suscríbete y toca la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.